¿Qué es la cultura bimba? No, es hoy, es mañana y será siempre porque somos pueblos ancestrales y estamos reclamando nuestros derechos, que si bien es cierto para el Estado también es nuevo el tema del 169 y venimos a ofrecerle la idea de trabajar juntos para que salgamos adelante con él. Mire, en realidad esto no fue fácil porque el proceso de occidentalización fue muy fuerte en la precordillera, en la región de Tarapacá. Prácticamente nuestro pueblo llegó a perder la identidad y a perder también la lengua. Se puede decir, se mató la identidad, se mató la lengua. Pero estos procesos que nos llevan a chilenizarnos y a considerarnos chilenos y de hecho ya nosotros nos consideramos chilenos, somos chilenos. Pero con el correr del tiempo sale la ley, la ley con nadie y nos obliga a mirar para atrás, nos obliga a ver cierto lo que era nuestro antepasado. Y al hacer eso, nos vamos dando cuenta de que nuestras raíces provienen del quechua, porque quechua significa valles o gente de los valles. Es decir, los valles en el sector están en la precordillera. Entonces, comienza la investigación y nos damos cuenta de que nosotros hablamos las palabras quechua todos los días. Y en mi pueblo existen cualquier cantidad de vocablos del idioma quechua. Y nuestros abuelos también, de alguna forma, ya van como cooperando también en decir más palabras. Y finalmente, por los escritos que hay allá antiguos, como por las palabras, por ejemplo, mana, chelay, kusikune, ayatá, yogya, que son netamente palabras quechua. Y también como la ley quechua, que era el amayu, yamakey, yamazúa, que significa no mentir, no ser flojo, no ser ladrón. Y nos vamos dando cuenta ya de que nuestra identidad era la cultura quechua. Y que la cultura quechua es una cultura maravillosa, que no hay razón para avergonzarse. El proceso de occidentalización ridiculizó a los indígenas. Entonces, uno ya no quería ser indígenas, solamente queríamos ser chilenos. Pero hoy en día hemos asumido eso y estamos en este proceso de revitalización de la lengua quechua en la región de Tarapacá. Bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, muy conforme y satisfecho de la convocatoria que hemos llegado acá en el Parlamento. Nunca pensé que íbamos ni tanto. Nosotros teníamos presupuestado llegar 200, 300 personas y hay sobre 400. Y eso habla bien y el interés que hay de parte de nuestra gente de poder llegar hasta acá y de plantear sus problemas que nos afectan directamente en nuestros territorios. Eso, para mí, es súper satisfactorio como coordinador y como huelquen de mi comunidad que he estado llevando adelante esta organización para llegar hasta acá con los otros hermanos Mapuche. Bueno, lo que esperamos de este encuentro es que el Parlamento, como segundo poder del Estado, pueda reconocer y aliarse con los pueblos indígenas en sus derechos, respetando las bases fundamentales de nuestro pueblo. El sistema organizacional, el sistema político, el tema territorio, el tema de la libre determinación y la autonomía. Y, por supuesto, lo que nos convoca acá es el convenio 169, que hasta aquí ha sido vulnerado. Y en ese sentido hemos pedido la derogación del decreto 124 y esa demanda ha sido una demanda colectiva de los pueblos. Y eso es lo que hace que esta convocatoria sea masiva. Entonces, esperamos que el Gobierno, el Ejecutivo, tome en serio este encuentro y pueda resolver derogando este decreto, porque es el sentimiento que nos convoca acá. Nosotros esperamos de aquí a mañana sacar una declaración y el Ejecutivo tiene la oportunidad histórica de hoy a mañana de derogar el decreto 124 porque lo pueden hacer en 24 horas. Y nosotros vamos a traer aquí 48 horas, así que pueden hacer lo demás mientras estamos acá. Y eso sería una buena señal política para ser pueblos indígenas. Bueno, la impresión es bastante positiva. Hay una convocatoria bastante alta. Han llegado dirigentes y autoridades de pueblos indígenas de todo el país, de los nueve pueblos que hay en nuestro país. Y bueno, tú has visto que ha ido llegando cada vez más personas, por lo menos rodeamos los 250 participantes de pueblos indígenas. Principalmente el encuentro está orientado a las demandas de los pueblos con respecto a la participación, a la representación de la implementación del convenio 169. Y ahí tenemos harto tema que discutir. Después vamos a ver algunas propuestas que tenemos como pueblos indígenas con respecto a eso. Y luego cada pueblo también va a expresar sus posiciones y planteamientos con respecto a la consulta y al derecho de los pueblos. Entiendo que es primera vez que se abren las puertas del Congreso para este tipo de reunión autoconvocada. Claro, es primera vez y la Cámara del Senado ha sido gentil en ese sentido de abrir este espacio para que nos podamos reunir junto con ellos porque son los que están legislando temas que tienen que ver con pueblos indígenas, sobre todo en todas aquellas materias que tienen un impacto en nuestro desarrollo. Por lo tanto, ellos están interesados en poder avanzar en ese sentido de una correcta implementación del convenio 169 con pleno respeto a los derechos de los pueblos. Y en ese sentido es que estamos acá para ellos escucharnos y también para nosotros darles a conocer nuestras posiciones. Gracias.